Bien amigos de Malpensado, estamos haciendo esta transición en vivo de Rosales y Luis Encinas. Este crucero que regularmente es un crucero con mucho tráfico y la idea aquí es que ustedes nos vayan haciendo reportes de cruceros, de semáforos, de topes o de calles incluso con baches, bueno lo que ustedes consideren algún tipo de conflicto, lo que ustedes consideren algún tipo de situación en la que podamos incluso decirle al mismo gobierno, en este caso municipal, pues que se vive algún tipo de situación, no aquí hay algo de tráfico, estamos viendo lo que es el boulevard Luis Encinas y el crucero con el Rosales, la idea es ver que tanto se respeta este semáforo, este semáforo que es relativamente nuevo podemos decirlo, ahorita está en rojo por los automovilistas, pueden pasar algunos peatones, pero la idea es esa, no ver que tanto la gente se espera, tanto el peatón cuando no le toca pasar, como el mismo automovilista cuando tiene que esperar a que la gente cruce, esto que tendrá, que les gusta que tenga unos dos, dos años, quizá un poco más, entonces aquí pues es parte de los reportes que nosotros recibimos en mal pensado y quisimos darnos esta oportunidad de venir al crucero a hacer una transmisión en vivo y ver si efectivamente hay ese respeto entre los mismos peatones y los automovilistas, Rosales y Encinas, algo vamos a llamarlo un poco simple, pero que al final de cuentas tiene mucho que ver con el movimiento, no, este crucero ha visto gente fallecer desde atropellados hasta en choques, recordar hace unos años también la situación de un joven que estaba parado en la esquina correctamente, hay un choque y un volcamiento y le cae encima el vehículo, no, y así muere, entonces vamos a acercarnos un poquito la idea es ver esto, ver esto, ahorita está en verde para los automovilistas que vienen circulando de lo que es el Luis Encinas de Oriente a Poniente, mientras esté la flecha en verde ellos pueden avanzar, se supone que ya en rojo tendrían que hacer el mismo alto y vean, vean efectivamente, viene el alto, viene la flecha en rojo y deberían de pararse, no, no tienen por qué seguir y dar la vuelta y ahí está, no les importa que haya peatones esperando, ahí está, vámonos, ahí está el que sigue y está la flecha en rojo y es algo nuevo, es un semáforo relativamente nuevo, qué hermosillo, aquí están los automovilistas que sí están esperando que pasen los peatones, pero la flecha está en rojo, ese es el detalle, ese es lo que nos comentaban incluso a la hora de pasarnos esta queja, digamos, esta situación y aquí pues la autoridad que tanto tiene que ver, siento yo que es más la conducta de nosotros como automovilistas, no, porque la flecha está en rojo, entiendo el apuro, entiendo que es un crucero de mucho tráfico, pero ahí está, la flecha está en rojo, no hay ahorita peatones, efectivamente no los hay, había hace unos momentos y los perros se aventaron, digo sin esperar por lo menos que cruzaran, no, los primeros automovilistas, este es el Luis Encinas, Oriente a Poniente, Rosales, vamos a decir que de norte a sur, pero ahí está, ahí está como la flecha está en rojo y pues no, no hay, este, digamos, esa cultura vial como para esperarse, no, detenerse detrás hasta que la flecha cambie en verde, ahí está, el carro que está hasta enfrente no ve el verde, no, simplemente va a avanzar por inercia por los otros vehículos, pero ahí está como de repente este tipo de situación se presenta en nuestra ciudad y tenemos que ver si es cuestión de nosotros como hermosillentes o si es cuestión de algún problema vial, de alguna cuestión donde la autoridad intervenga, no, igual, ahí está el tráfico, vamos a estar aquí algunos minutos más para que ustedes chequen el dato, a ver cómo nos va, aquí está en verde los carros pueden circular, llega un peatón, igual si ustedes tienen alguna otra sugerencia de crucero, de semáforo, algo en su colonia, estamos abiertos en malpensados para ir a hacer este tipo de prácticas y darnos cuenta, aquí el chaval lo puede cruzar porque ya está en rojo para los automóviles, cruza, no hay ningún problema porque no han llegado carros igual, aquí están llegando algunos vehículos, ahí va, cruza otra persona, aquí empiezan ya a detenerse, no, ahí está, aquí se está haciendo el alto, digamos que de manera correcta porque alcanzan a ver la luz roja del semáforo y no hay ningún problema, no, no hace como hace unos minutos que veíamos que no les importó incluso los peatones que estaban ahí, aquí se detienen correctamente, ahí están, esperando que les toque la flecha, pero de alguna manera pues cumplimos con la persona que nos hacía la queja, no, de que efectivamente puede estar la flecha en rojo y los vehículos pasan incluso hasta con peatones, nos quedaba grabado hace unos momentos y pues ahí está esta cuestión, siguen al malpensado en Facebook, estamos en las diferentes redes sociales, estamos también en Twitter, estamos en Instagram, ahí vamos avanzando de a poco, gracias, gracias por darnos compartir, gracias por dar like y la idea es ir creciendo, hacer una comunidad con malpensado y tomar nota de diferentes situaciones que se presentan en la ciudad, ya veíamos la cuestión de los policías gorditos también, ya les compartimos información sobre esta situación de los policías, compartimos información de esas clases de defensa personal también que se están dando en algunos parques de ahí y vamos a seguir con diferentes reportajes desde la señora que hacen los taquitos de nada, hasta los fallecidos también les compartimos un interviento de cualquier persona, esto es el martelizado, gracias por seguirnos y aquí está esta queja que nos hacían de este semáforo peatonal o semáforo para dar vuelta a la derecha aquí en Rosales y Encinas, tomamos la queja, tomamos la denuncia y efectivamente hubo algunos ejemplos de que los vehículos pues no se detienen precisamente por la presencia de los peatones, no, hay preferencia peatonal cuando la presencia está en rojo y no hay esa precaución, nos ha tocado con algunos vehículos que si lo hacen, otros que no, se separan donde creen que, bueno donde consideren conveniente, ahí está, muchas gracias, gracias pendientes del malpensado, nos vamos a despedir, vamos a estar al pendiente de sus reportes, de whatsapp, del malpensado, de sus correos también, hay que chequear nuestras redes sociales y cualquier queja o reporte la vamos a estar compartiendo, muchas gracias, buenas tardes.